Bueno, en realidad esto tiene que ver un poco también con la reunión que tuvieron días atrás con la Ministra de Desarrollo Social de la provincia, donde se abordó la temática de género. Bueno, nuestra Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad tiene a cargo, por supuesto, entre otras tantas, esta temática vinculada a lo que es la prevención de las violencias y la perspectiva de género. Así que bueno, tuvimos un encuentro de trabajo con parte de los equipos donde planificamos algunas acciones para este año 2021, referido a todo lo que tiene que ver con la prevención de las violencias y, como decíamos, la perspectiva de género, y también un poco empezar a pensar y a diseñar todo lo vinculado a lo que tiene que ver con la aplicación de la ley Micaela en ENERSA. Me parece que son los desafíos que nos están imponiendo estos tiempos. También, bueno, desde la provincia de Entre Ríos, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia tiene a cargo la aplicación de la ley Micaela en todos los tres poderes del Estado. Así que nosotros nos encontramos en este momento trabajando en esto y, bueno, esta reunión tuvo que ver un poco con esto, con cómo proyectar esa implementación y este trabajo con esta temática tan sensible que también implica a una empresa como ENERSA. Como dijo Mariana, tuvimos una reunión con varias compañeras ya de trabajo que anteriormente hemos empezado de a poquito a hablar del espacio de Mujeres, Diversidad y Género. Bastante hermosa y larga la charla, pero más que nada haciendo hincapié en las experiencias laborales, tratando de traer este tema y esta problemática que es el género a la empresa en primera instancia y, bueno, de a poquito ir armando un espacio de encuentro entre mujeres y demás compañeros que quieran participar del encuentro. Todo ello enmarcado en esta ley tan interesante y, en realidad, con respeto que tiene que ver con la ley Micaela.